Hola a todos, soy AJRO y bienvenido al episodio número 9 de Pokémon Escudo. Recordadmos que estoy a las afueras del Estadio Pichón, donde ya he disputado el desafío de Ignacio y me dirijo hacia aquí, hacia la izquierda, para entrar en la... por fin, por fin poder entrar en la Ruta 3. Bueno, veamos qué Pokémon y qué entrenadores nos deparan por el camino. No recuerdo si el equipo lo tengo con vida, pero voy a entrar un segundito aquí al centro del Pokémon a curarlo para no ir con los Pokémon débiles, si es que no me acuerdo. Ahí los tenemos, curados. Y voy a llevar unas cuantas también de Pokéballs, por si acaso, por si hay Pokémon interesantes para capturar. Pokéballs, tengo 22 más 3, son 25. Gracias. Pociones tengo 5, me voy a comprar otra... 5. Vale. Y bueno, he hecho esto. Ahora sí, vámonos. Y vamos a adentrarnos a Kitsapol en la Ruta 3. A ver qué quiere. Ahí está. Se me ha ocurrido una idea acá. He hecho un combate contra mí aquí mismo. Pues vale. Así me gusta, con entusiasmo. Tenemos que ir cargando las pilas para no perder contra otros rivales. Sin problema ninguno, Paul. Tú sabes que yo siempre estoy preparado. Vamos allá. Agulu, que siempre es el primer Pokémon que saca a la Ovejita. Y yo, Drizze. Eso es, a ver si somos capaces de dar la talla en el desafío de los Ignacios. Pues claro que vamos a ser capaces, Paul. ¿Qué te crees? Vamos. Primer Pokémon derrotado. A Trabajo, Bulu. Y Drizztir sube al 21. Muy bien. Scorpull. Quiero cambiarlo... No, no quiero cambiarlo. Que todavía no ha evolucionado. No, está el 14. Ya mismo. No, evolucionará. En el siguiente combate que nos enfrentemos contra Paul, supongo que ya... Que ya habrá evolucionado a Scorpull. Porque yo la segunda evolucion no la he visto, ni en un trailer, ni en otro video de aquí de YouTube, ni nada. No quería hacerme el spoiler de la evolucion. Venga. Venga. Y tercer Pokémon. Ahora sube Gullward, 17. Y va a sacar a Rocky D. Pues voy a cambiarlo y voy a sacar a Jumper. Que es de tipo normal eléctrico. Yo voy a hacer moflete, moflete estático. Venga. Jumper. Un perrito muy feliz. Yo contra las cuerdas, que va. Es una forma de hacer más espectacular mi remontada. Bueno, si tú lo dices, solo te quedan Pokémon. Y a mí me quedan seis. Mi remontismo de Rocky. Muy bien. Venga, moflete estático. Bueno, primero ataca él. Se supone que tiene el ataque más alto, ¿no? La velocidad. Y no es que le quite mucho, pero ahí. Lo paraliza. No pasa nada. Y ahora vamos a hacerle un mordisco. Venga. Vamos, Jumper. Ah. Caz. Yo creo que con un placaje. Con un placaje ahora ya lo dejamos dicho. Veamos. Ah. Pero si usa una moción, ¿no? Ahora hay que usar otra vez el mismo ataque, ¿no? Vamos. Ah, eh. Y ahora otro mordisco. Me toque de calor otra vez. Y bien. Ahora sí. Bueno, Paul. Parece que la talla la voy dando yo, ¿no? No tú. Pero bueno. Y Jumper sube a nivel 18. Muy bien. Ha sido un buen entrenamiento, ¿no? Como no siga mejorando, voy a quedarme atrás. Pues sí, Paul. Te vas a quedar bastante atrás. Como no sigas entrenando. No excepcionas nunca. Caer es un rival como tiene que ser. Chapo. Toma, te doy mi tarjeta que te la has ganado. Tarjeta de Liga de Paul. Muy bien. Muchas gracias. Nuestro desafío de los Ignacio acaba de empezar ahora mismo aquí, en Ciudad Pichón. La única pega es que el pueblo del primer líder de Ignacio está en el quinto pino. Pero llegaré hasta allí y donde haga falta para enfrentarme al campeón. Paul de Pueblo Yard va a ser el próximo campeón, no lo dudes. Bueno, yo creo que no. Va a ser a Jotarock de Pueblo Yard. Pues entramos entonces un momento aquí en el centro Pokémon, de nuevo, para llevar al Pokémon, el equipo, a tope. Enfermero Joy, que es muy amable, no lo cuida, no lo revive gratis. Esperamos volver a verte. Muy bien. Y ahora sí, vamos a adentrarnos en la Ruta 3, que supongo que ya ahora no estará cortada. No. Y ya podemos salir. Ruta 3. Hola. Si vas a los peces de tus queridos Pokémon, dale una poción. Si los envenenan, un antídoto. Pues sí, provisiones. Por ahora llevo, ¿no? Y vamos a ver el primer Pokémon de Ruta, que ya lo estoy viendo ahí. Que es un Cosifleur, que lo conozco. Este es decir, lo conozco de los trailers de Pokémon Espada y Escudo. Y ahí lo tenemos, un Cosifleur. Que es un Pokémon muy bonito, de tipo planta, ¿no? Espero que solo se sea de tipo planta. Vamos a atacarle Pelusa de Cosifleur. ¿Qué es eso? La velocidad de Drizzy la ha disminuido. O sea, que me baja la velocidad, ¿no? Drizzy, giro rápido. Que eso no me hace mucho. Y su velocidad sube. O sea, me la baja a mí y la suya sube, ¿no? Muy bien. Cosifleur, que te vas a venir a mi equipo. Mira, te he dejado justo donde quería. Justo, 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 justo. Otro giro rápido. Y le sube. Y vamos a lanzar un Pokéball para ver si el Cosifleur se viene con nosotros. Que yo creo que sí, ¿no? Apuntamos a que sí viene con nosotros. Y tres. Bien. Atrapado. Veamos, yo digo que es tipo planta puro, ¿no? Vamos a ver ahora. A ver... Qué tipo es. Vamos a ver. Planta, ¿sí? Planta puro. Pokémon Adorno Fuller. Muchos los crían hasta quedar prendados de los adorables que les soltan cuando cantan dando vueltas empujadas por la brisa. Ah, ¿y también canta? Pues muy bien. No, no te vas a venir a mi equipo. Te vas a ir al PC porque tipo planta no tengo, pero no me hace falta. De momento. Y nada. Aquí tenemos un Shizagun, ¿no? Shizagun. Dos. Va a salir uno aquí y otro en la derecha. Y por ir subiendo de nivel vamos a luchar contra ellos y le vamos a ganar puntos de experiencia, ¿no? Que es lo que hace falta para llegar al gimnasio del primer líder del gimnasio. Vale, hasta luego. Y aquí está el otro Shizagun. Con Magalhar que está chulísimo. Ya lo digo, aunque su evolución final, que es Shizagun, me encanta. Es bastante... Está bastante guapa. Venga. Picho el agua. Ahí. Y hasta luego. Y ahora subió de nivel Rockiddy al nivel 19. ¿Onda? Y Rockiddy va a evolucionar al nivel 19, ¿no? Muy bien, pues veamos a qué Pokémon evoluciona, ¿eh? Sé que la final es Corbinite, pero esta es la intermedia. En Corbisquire. Anda. Corbisquire. Pues está chulo, ¿no? Vamos a ver qué dice la Pokédea al respecto. Un volador Pokémon cuervo. Tras haber liberado combate muy duro, ha desarrollado la habilidad de determinar con precisión la fuerza de su adversario. Oye, pues qué chulo, ¿no? Un poco así siniestro. Debería ser volador siniestro, pero... Bueno, está bastante chulo. ¡Eh! Shizagun, que está chocado conmigo. Corbisquire. A nivel 19, ¿no? Ha subido, ha evolucionado. Vale. Lo tendré en cuenta por si me hace falta otro Pokémon de estas características iguales. Pues ya lo sabemos. Ya no hay más que cifrir por aquí. Sí. Aquí hay otro. Y para eso vamos a sacar a Corbisquire, ¿no? Que es de tipo volador. Que los tipos voladores contra plantas son imbatibles, ¿no? Ahora vamos a cambiarlo. Corbisquire, que está aquí. A ver. Cambio. Descanza. Dressil, Dressile. Y ahí tenemos a Corbisquire. Que sería como Pidgey, Pidgeotto, ¿no? De la primera generación Pokémon. Pero este está bastante chulo. Me gusta mucho. Oh, mirada. Y yo creo que con un picotazo, además lo pone ahí. Es súper eficaz. ¿Verdad o mentira? Verdad. Es verdad. Hasta luego. Pues si fue bonito. Baskin. Bueno. Vamos. Uy. Si es algún que nos chocamos. Aquí hay una entrenadora. ¿Has visto la ceremonia de inauguración? Me he ilusionado tanto que me muero de ganas de combatir. Pues aquí estoy yo. Para combatir contra ti. La chica Lidia te desafía. Saca a Bullpix. Muy bien. Ahora sí me sirve tener bien a... De primero a Dressil. Porque es tipo agua. Y nada. Picho la agua. Y vamos a atacarle. Ahí. De un ataque se debilita. Bullpix Pokémon 7 colas. De la suerte. La chica Lidia ha perdido. Bueno. Ha perdido el combate. Pero no la ilusión. Muy bien. Hay que ser positiva. Y bueno. Aquí tenemos dos Ross y Fleurs. Y aquí tenemos un... Zanabal. ¿No? Zanabal. Y este es un Growlithe. De tipo fuego. De tipo fuego no tengo yo ninguno. Que así me suene. No he estrapado ninguno. Porque es el primero que me sale. Así que vamos ahí con cuidadito. Vamos a hacerle un Destructor. ¿No? 21. Star 12. Un rueda de fuego. No me va a hacer mucho. No me va a hacer mucho. No. No me vayas a quemar. Sí. Me ha quemado. Mira que lo estoy diciendo. Mira que lo estoy diciendo. Sí. ¿No? Con eso tenemos. Bueno. Yo te voy a hacer una atadura. Para atacarte poquito a poco. Ahí. Y debilitarte. No quiero debilitarte del Tobr Only. Porque... Si no. Me va a costar buscar otro. Otra vez por la hierba. Se resiente. Pero a la vez que tú me atacas. Con la dezo. Con la quemadura. Y otro ataco con... Con atadura. Vamos a intentarlo. Primera Pokeball. Para intentar capturar a Growlithe. Que más tarde me va a hacer falta. Supongo para el líder de planta. Aunque... Bueno. Teniendo a los que tengo. Creo que me apaño. Para el primer líder. Que es el primer gimnasio. Del tipo planta. Perdón. Creo que me apaño. Aunque veis. Growlithe ya... Ya la hemos capturado. A ver qué dice la Pokédex. Extremadamente fiel. Ladrará furioso a cualquiera. Que suponga una amenaza por acentuador. Con tal de defenderlo. Pokémon perrito. 19 kilos. ¿Qué va a poner el MotoGrowlithe? No. Y... Vamos a enviarlo al equipo. De momento. Aunque yo digo que más tarde. Puede que me haga falta para... Para alguno de los gimnasios. ¿No? Vamos a quitar todo. Ay. Se me ha olvidado curar a Driss. Se me ha olvidado curar a Driss. No. No pasa nada. Vamos a hacerle un... Un destructor. A ver si lo podemos derrotar rápido. Antes que... Las quemaduras... Me debiliten. Si no. Me va a tocar ir al centro de Pokémon de nuevo. Porque ya no sé si tengo Antiquemar. Que no sé si he comprado. Pero vamos. Creo que sí. Aunque sea un. Tengo o no tengo. Tengo o no tengo. Bueno. Vamos a... Voy a cambiarlo. Por... Corby Kill. Un momento. Para derrotarlo. Y ahora... Voy a curar al centro de Pokémon. Que me va a hacer bien. Y si no tengo Antiquemar. Pues lo compro. También. No. Canto no. O sea. Sí que canta. Lo que ponía en la Pokédena cerca de Egos y Flavor. No es verdad. Nada. Ya me durmió a... Corby Kill. ¿No? Bueno. Voy hasta que te despierte. A ver si puedes usar picotazo. Hasta que te despierte. O si ya va. Bueno. No me quita mucho. Venga Corby Kill. Despierta. Despierta. Hombre. ¿Cómo puedes ir volando durmiendo? Eso no me... Yo no me lo explico. Yo no me lo explico. Venga. ¿Te despiertas ahora? Sí. Sí se despierta. Ya les diga con más gracia. Y venga. Adiós. Watch if level. Debilidad. Y si saco un sube al nivel 17. Muy bien. Pues como no sé si tengo Antigema de Honor. Y por los Hiramboca. Voy a curar un momentito aquí en el centro Pokémon. Mira ahí me aparece en la izquierda los Pokémon que he ido capturando ¿no? Cosi Fleur. Después Rocky D evoluciona. Y en segunda ocasión he capturado un Cloudy. Qué chulo ¿no? Eso de que te aparezca. Así recuerdo. Oh. ¿Qué Pokémon he capturado de último? En vez de ir al PC para consultarlo pues nada. Lo miras aquí en la izquierda. Ahí. Y ya sabes cuál es el último que has atrapado. Muchas gracias Primera Joy. Y hasta luego. Venga. Vamos a adentrarnos otra vez en la ruta 3. A ver qué entrenadores y qué nuevos Pokémon nos encontramos. Si Fragun que está por aquí correteando. Otro Cifleur. Aquí ¿qué es lo que hay? Un estúpido. ¡Ay! Le he dado Growlino. Le he dado Growlino 5. Growlino 5. Que me parece que este es exclusivo de Pokémon Escudo. Creo que sí. Porque en Espada que tengo también la edición. Aunque no la estoy grabando. Porque me gusta más la edición de Escudo. Pero me parece que sí. Que este es exclusivo de aquí. De donde te he ido. Una vez con un pistola de agua. Cae. En un momentito. Bien. La vez he hecho por ahí Stunky. Stunky Chucky. No te has movido ¿no? No. Un Stunky salvaje. Te he contado el paso. Pokémon recordemos de Diamante y Perla. Y... Ah. Pues ya lo tengo. No lo recordaba. Claro. Lo había atrapado en el área de Cirvager. y no me acordaba. Bueno. No pasa nada. Lo derrotamos. Y ya está. Un pistola de agua. Y Stunky se debilita. Adiós Stunky. Y por aquí ¿qué hay? Shizagun ¿no? Nada más aparece en Shizagun. Venga. Ya el último que derroto de aquí. De este lado. Y vamos a seguir avanzando. Que no la ruta 3 va a ser eterna. Pichol agua. Venga. Ahí. Adiós Shizagun. Adiós. Y diréis si le sube al nivel 22. Muy bien. Venga. Vamos a continuar. Que si no. Aquí hay otro entrenador. Entrenadora. Perdón. Estoy estudiando los Pokémon. Informática y lenguas extranjeras. Anda. Que completita ¿no? La estudiante Daniela te desafía. Pues vamos allá. Panchan. Panchan. Vale. Panchan. Vamos a hacerte un... Pichol agua. Primero. A ver cuánto te quita. Uy. Casi, casi. Ya ves yo. No me quites mucho. Bueno. Dile si le has resistido ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué me lo has cambiado? Por Jebus. Bueno. Pues tú mismo. Ahora te tocará enfrentarte a... Un ataque rápido. Y yo creo que... Y yo creo que... Panchan sí. Se va... A dormir. Eso por quitarme a Adris. Y sube a nivel 19. Perfecto. ¿Cómo he podido perder? ¿Mi conocimiento no son suficientes? Pues no. Se ve que no. Tienen que rebasar un poco más la teoría. Vamos a ver. Otro Grolli. Gossy Fleurs. Y aquí tenemos un cartelito. Pista para entrenadores. Se puede acampar a lo largo de la ruta. Y los Pokémon que participen en campamentos recibirán puntos de experiencia. Se pueden visitar los campamentos que haya en la zona de acampada. ¿Vale? Aquí tenemos un objeto. Que no me he fijado. Y aquí un Poké Ball. Pero lo va a quedar a la vuelta. ¿Este Gossy Fleurs qué? ¿Y él quiere combatir? Pues venga. Vamos a combatir. Vamos a combatir. Que te voy a derrotar en un momentito. Destructor. Se ve que contra los... Planta contra agua gana tipo planta. Eso se sabe, ¿no? Pero... Es por coger más puntos de experiencia, ¿no? Contra más dura el combate. Otro. Canto. No me lo duermas. No. No me lo duermas. No me lo duermas. Bueno. Lo duermen, ¿no? Pues nada. Habrá que utilizar Corvikiria. ¿Qué voy a hacerle yo? ¿Qué voy a hacerle yo? Vale. Venga. No, 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 no. Ahí. Si no me vayas a dormir también. Venga. Picoteo. Te aseguro que le hace efecto. Efectivamente. Y al sol. Hay que tener cuidado con los Cifleuretons, ¿eh? Que te duermen los Pokémon en un momento y... Y te atacan. Vamos a despertar a Drizzt, que está durmiendo. Tengo despertarse. Tengo un... Venga. Venga. Y por aquí, ¿qué más tenemos? Venga, Canto Growlithe. Joder, esta ruta es larga, ¿eh? Y ahí el Pokémon... Calvado por tres. Aparece un Pokémon... Cerca. Venga. Pinto el agua. Ahí está. Hasta luego, Growlithe. Y vamos a seguir... Hacia el norte. Que por lo que vemos... Hay aquí otro Cifagún. No te cruces en nuestro camino. Se va a tener que cruzar. No pasa nada. Vamos a hacerle otro pistola de agua. Un pistola de agua. Ahí está. Vale. Y aquí otro Cifleur. Y aquí otro Entrenador. Vaya, estaba buscando Pokémon. Y me he topado con un Entrenador. Pero bueno, da igual. Déjame que compruebe lo fuerte que es. Vale. Yo te deseo que lo compruebe ahora. No vayas a llorar cuando pierdas. El estudiante Luis te desafía. Buye. Ya estamos de nuevo con un tipo planta. Pues entonces... Está al doce. Tiene dos Pokémon. Voy a... Primero con Tricile. Ahora sí que me hubiera venido a mí. Un tipo fuego. Ya me arrepiento de haber... Enviado Growlithe al PC. Pero bueno. Me apaño con un Corbikiri. Que también sirve para luchar contra los Pokémon de tipo planta. Ahí está. Y ahora sí voy a sacarlo. Si el siguiente del tipo planta... Debe saco al Corbikiri. Sí. Gozifleur, ¿no? Vale. Para Corbikiri. Es tu turno. Chavales. Y está a punto de subir el nivel 20. Muy bien. Gozifleur. No te rían mucho. Que si no... Vas a ir a dormir ya. Con el picotazo. Ahí está. Hasta luego. Corbikiri al 20. Y Gulu ha subido el nivel 18. Muy bien. Comprobado. Da mucha rabia. Tu equipo es demasiado fuerte. Claro. Mira que te lo he dicho. Pero como quería enfrentarte a mí, ¿no? Pues... Y ahí está. Sonia, ¿no? Ey, aspirante. Ha estado genial en la ceremonia de inauguración. Oye, ¿y Paul? Ya se ha ido, ¿no? Ya se ha ido. No para aquí, ellos ni un segundo. Por lo que veo... Por lo que veo. Sí que tiene ganas de superar a su hermano. Mira, ya que estás aquí, voy a contarte algo interesante. Dime. A ver qué me va a contar. Vea que el edificio de allí es una de las fábricas del Presidente Rose. Allí se encarga de transformar en energía los minerales que traen de la mina. Que está al final de la ruta 3. Es decir, que el Presidente Rose provee a Galar de toda la energía que necesita. Anda, pues esto es muy bien, ¿no? El mineral que se supone que es de la carbón. Es un nombre un tanto peculiar, pero le debemos mucho. Toma, te regalo una cuerda de huida por haberme escuchado con tanta atención. Pues muchas gracias. Cuerda Larga resistente que sirve para huir de cueva y sitio cerrado en general. Puede usarse tantas veces como se quiera. Anda, esto es una novedad, ¿no? Y cura mi equipo. La cuerda de huida, que yo sepa, solo se puede usar una vez. Por lo menos en generaciones anteriores. El camino a este pueblo llueve es bastante largo, pero en esto consiste en desafío. Ánimo, aspirante. Bueno, pues muchas gracias, Sonia. Muchas gracias. Por aquí está el camino cortado, ¿no? Ahora que se vea hay aquí un... Sí. Una cuerda. Y nada. Yo para adelante. Aquí hay algo. Revivir. Y aquí tenemos Pokémon nuevo. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? No. Este no es nuevo. Este es Pancha. Que se ha colado ahí en medio, pero no es el que he dicho. Pancha. Rompe moldes. Va. Qué bajo, ¿no? Tiene nivel. Aunque ya lo he capturado. Y no lo capturo ahora en un momentito. Pero no, teniendo el nivel tan bajo que tiene, no me interesa capturarlo. Otro destructor. Ah, ahí. Y Pancha debilitado. Muy bien. Pero aquí he visto yo otro Pokémon. Que ese no es Pancha. Y este... Este no es Pancha. Este es... Ah, Rolicoli. Sí, lo recuerdo del trailer. Que salía ahí en la mina. Entonces supongo que ya estaremos cerca de la mina, ¿no? Supongo que es tipo roca. Así que voy a hacerle destructor. Y para poquito a poco poder capturarlo. Si no, como le ha capturado las aguas, me parece a mí que pronto voy a acabar con él. Rolicoli, ¿no? Es como un caño de carbón. Un trozo de carbón. Con ojo. Con un ojo, claro. Tipo acero, ¿será? O tipo tierra, roca. Roca. Tipo roca. Los minerales son roca. Venga, poquito a poco. Puguita a poco, Rolicoli, que te vas a venir conmigo. ¿A el equipo? No, todavía no. Porque no sé si necesitaré roca. Pokémon tipo roca de momento, pero... A mi equipo por lo menos sí. Ahí, o sea, al PC por lo menos sí. Ahí está bien. Vale. Pantalla de humo me hace. Y ahora voy a lanzarle ya a la Pokéball. Y crucemos los dedos para ver si lo capturamos o no lo capturamos. 1, 2, 3... Y fíjate, capturado. Rolicoli, ya te tengo. Muy bien. Venga, vamos a ver lo que dice la Pokéde. Pokémon carbón, tipo roca. Recorre incluso los caminos más impracticables y pedergoso. Como si de un monociclo se tratase. La combustión de carbón es su fuente vital. Vale, pues nada. Al PC, Rolicoli y el momento. Y voy a probar... Ay. Me voy a chocar con otro. Bueno, como ya lo tengo. Pues voy a hacerle... Pichol a agua. Que es súper eficaz. Ahora que lo capturo ya te dice si los ataques le hacen eficacia o no. Ahí lo tenéis. De un ataque se debilita. Muy bien. Vale. Y voy a tirar por este caminito. Que aquí es donde está aquella de la antenadora. Pensabas pasar sin ni siquiera mirar a mis Pokémon. Bueno, la que me has dicho ha sido tú, ¿no? Y yo no. Pero bueno. La estudiante Ángela te desafía. Ya que quiere que los vea, pues vale. Pues los veo. Pumplein. Que es el Pokémon que tiene Pumple en su casa. Vamos a hacerle un Pichol a Agua. Pumplein. Te funciona al Iepar. Pokémon. Que me gusta bastante de la generación de Pokémon blanco y Pokémon negro. Se saca Scovet. Scovet era la ardillita, ¿no? Vamos a cambiarlo por... Jumper. Jumper, el perrito eléctrico. Que es muy mono. Vamos. Ahí tenemos Scovet. La ardillita. Y vamos a hacerle un Pichol a Tensático. ¿Le hace mucho? O, pues no. No le hace mucho. Si lo yo ya sabe. Ahí. Pero lo hemos dejado paralizado. Que ahí es lo importante. Y ahora. Placaje. Bien. Y sigue sin poder moverse. Muy bien. Y ahora vamos a hacerle Mordisco. Jumper. Mordisco. Venga. Jumper. Venga. A ver. Mordisco le quita bastante. El del Spoke enemigo se ha maleditado y no puede atacar. Pues vale. Ha retrocedido, ¿no? Se te refiere. Porque el Comordisco a veces retrocede. Y Scovet. Se va a dormir. Adiós, guapetón. Adiós. No me importa nada perder. Solo quería enseñarte mis Pokémon. Pues vale. Pues el combate es muy bonito. Son muy bonitos tus Pokémon. Chicángelas. Vamos a subir el árbol. Así que conseguimos Vaya. Que yo no caíe. Pero hay Vaya que también despiertan a los Pokémon. Como antes que he tenido que ir a cura a Drizzle. Pero bueno. Ya habrán caído suficiente Vaya. Ocho Vaya en el suelo. Vamos a recogerla. Y la metemos en la mochila. Vale. Y aquí está la Pokémon. Que es una MT, ¿no? Paraliza. MT 37. Vale. Ataque de todo el equipo Pokémon. Cuanto más haya, más veces se atacará. Y por aquí es donde veníamos antes, ¿no? Por el mismo camino. Entonces nada. Retrocedamos. Nos enfrentamos a este Rolly Collie en un momento. Y avanzamos en la ruta 3. Tempo. Por cierto, es una ruta bastante larga. No sé si yo me he detenido bastante. Combatí con los Pokémon salvajes. Pero es una ruta bastante larga. Adiós, Rolly Collie. Que me está mal. Tampoco de luchar contra tantos salvajes. Así subo de nivel al equipo. Y estoy preparado para gimnasio Pokémon de Pueblo Lluela. Voy a repartir cartas y tortas. Anda, cartero. ¿Qué pasa? Que estoy enfadado. El cartero U te desafía. Cartas y tortas, ¿no? Pues yo prefiero que me deje una carta, no una torta. Pero bueno, delivir. Pokémon de la segunda generación. De Pokémon oro y plata. Vamos con un pito largo. ¿Le quita mucho? Sí, sí le quita. Bastante. No le he dado tiempo yo a atacar a Mini Papá Noel este. Que es el ayudante delivir. Es el ayudante de Papá Noel. Al final, repartido tú y a base de bien. Pero lo siento, cartero U. No haberte enfrentado a mí, ¿no? Y continuemos. Anda, pero ¿qué tenemos aquí? En campamento. Ves de acampada y prepara los platos con los que curar a tu equipo. Esta playa te vendrá bien para desarrollar tus habilidades culinarias. Creo que recuerdo que tengo salchichas en la mochila. Así que vamos a... Acabas de tu parte con el campamento de Micaela. ¿Quieres visitarlo? Sí. Vamos a visitarlo, el campamento. A ver qué tiene. Anda, pues tiene... Es porque... Es porque... Toto Pokémon. Compartir su cuarenta comida con ellos y reforzar los lazos de junio. Seguro que así salen a combatir con más ganas y acaban atendiendo los lazos. Juega con los mandos. Yo cuando desacopo los mandos... Vale, ahora mismo lo tengo desacoplado, pero lo tengo puesto en el mando de... Anda, tiene aquí juguete, ¿no? De... En un mando... Para cogerlo tipo mando, pero es bueno. Bueno, a ver qué juguete si le gusta o no. A ver si es una Pokémon, ¿no? Con una pelotita. ¿Quién irá por ella? Jumper. Anda, venga, vamos a cocinar, ¿no? Que ya que tengo los Joy-Con fuera... Voy a sacarlo del mando. Un momentito, que lo voy a desencajar. Quiero cocinar. Vale. ¿Quieres cocinar con Micaela? Sí. A cocinar. Venga. ¿Qué vayas a querer usar? Voy a usar una bayaranja. Una cereza, ya que tengo. Una meloc. Una aricoc. Una tamate. Tamate no, que tengo una. Y una bayasafra, que tengo dos. Mmm... Todo le dicho. Sí. Una variedad de paña. A ver qué plato tan rico no sale, ¿no? Una... Una... Y... Cuatro cinco más. Más las especias, ¿no? A cocinar. Vale, como algo. Pulsa A. Y mueve el mando arriba o abajo, ¿no? Vale. El derecho. Vale. 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 Que no se nos queme, que no se nos queme. Que no se nos queme. Ahí. Remueve bien. El chaleado. Amor. Ahí. Anda, que esto va más rico, ¿no? Parecer como un estofado de carne con... Con cositas. Boom. Y explota y todo el sabor. Listo. ¿Le habrá gustado a los Pokémon o no le habrá gustado a los Pokémon? Ahí están todos alrededor de... De la comida. Curre con una hamburguesa. Anda, porque es rico, ¿no? Curre con una hamburguesa. Ahí, calentito. Muy bien. Venga. A los Pokémon que no comen. Voy a probarlo. Y dirige que voy a probarlo. Y... Bien. Me ha sacado palmas. Pues le ha gustado. Le ha gustado... Curre con una hamburguesa. De nuevo, estos Pokémon han recuperado PS y sus problemas de estado se han curado. Estos Pokémon han recibido puntos de experiencia. Ahora te llevas mejor con Drizzle y compañía. Digno de un Milferi. Anda, y me dan hasta un sello. Qué chuli, ¿no? Bueno. Pues nada. Una vez visitado y cocinado el campamento. Es hora. Un momento. Que me voy a comprar los mandos. Aquí a la... Al mando. Ay. Que no cabe. Aquí pongo uno. Y aquí pongo el otro. Perdón. Si yo os he cambiado la cámara. Y si. Es momento de ir saliendo del campamento. Vamos a ver. ¿Cuántos puntos de experiencia? Anda. Si se hago un Super 18. Y que aprende. Pin misil. Vale. Por... 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 Por qué. Pin misil. No es que sea... Preciso, ¿verdad? Pero... Bien. Que es por lengüetazo mismo. Lengüetazo, lo olvida. Y pin misil. Bien. Bueno, Miquela. A toda otra ocasión, ¿no? Vamos a seguir continuando. Aquí hay otro entrenador. Y ahí vemos de fondo, ¿no? La mina que parece que ya ha llegado aquí a la mina de... Que conecta la Ruta 3 con Pueblo... Con Pueblo Hielo. Estudianti. Si. Sí. Anda. Pero esto que produjo un E. ¿Un 100 pie? ¿Un 100 pie aplastado? Que feo. Este... Me parece que no lo conocían, ¿eh? No. Esto no me suena. Ahí lo tenemos. Que feo es. Si. El 10. Un 100 pie. Un poquito feo, ¿eh? Dot Ler. ¿Cuál es Dot Ler? No tengo ni idea. Voy a cambiarlo. Puedo corregir en un momento. Que no tengo ni idea de cuál es Dot Ler. Ah, sí, 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 sí. Sí, ya caigo. El tipo bicho. La evolución de... De Billet Bug. Sí. Bueno. Una baja. Que no caí. Picotazo. Y por poco. Esto esismo. Esto esismo que no me hace nada. Bien. Y ahora un picoteo. Ah, ¿eh? ¿Y dónde? Se ha debilitado. Diricio el sub al 23. Genial. Y Tiebull al 20. Genial. Que costo que tú tenías ventaja de ser mayor que yo. Bueno. Pero tú pudieras venir a entrenar un poco más, ¿no? Chico Richie. Y efectivamente. Aquí está la... La mina, ¿no? Accesa la mina de Galar. Y me parece que... Vamos a dejarlo por aquí. El episodio. Super poción. Muy bien. Vamos a dejarlo aquí. Después de derrotar a este Rolicoli. Que va a hacer un segundito. Y nada. Os... Os recuerdo que abajo tenéis mi Twitter. Es mi número de amigos de Nintendo Switch. Pues si queréis agregarme. Para que seamos amigos. Y jugar online. Tanto intercambiar. Enviarnos mensajes, ¿no? O jugar cualquier otro juego. También Mario Kart. Juego de... Mario Kart 8 Deluxe. Juego varias veces. En varias ocasiones. Y nada. Gracias por la visualización. Dadle un like si os ha gustado. Suscribiros al canal. Y darle a la campanita para activar las notificaciones. Que la tenéis justo al lado. Un saludo. Y hasta el próximo episodio.